Me diga Leire como te quiero Hoy mis lágrimas se rompen sobre el papel de esta carta Veo destruirse mis sueños y sin poder hacer nada Hoy pienso en tus ojos bellos y tal vez no estén mañana Será tan duro el sendero, tu amor en mí es la esperanza No voy a acercarse brillando, busca todos los renglones Tu familia va a entregarte a los brazos de otro hombre Qué soledad tendrá en mi pecho, qué soledad Felicidad sin ti nunca podrás ser Y si dijeras que me amas, tanto, tanto, que te escapa Con mi vida hacia otra parte, lejos, lejos, donde nadie Un dolor pueda brindarte, nunca, nunca, donde solo El amor vencí tu piel Y llenarte de mis besos y cariños siempre, siempre Junto a cada madrugada, regalarte tantos sueños Que llegué con las mañanas para amarte como a nadie Que el querido dulce miel Ellos te quieren ver sufrir, tal vez no saben qué es querer Si tú en verdad me amas a mí, es capaz de ir junto a mi ser Pa' llenarte de mis besos y caricias siempre, siempre Junto a cada madrugada, regalarte tantos sueños Que llegué con las mañanas para amarte como a nadie Yo he querido dulce miel Dani, Angie y Marta, un sentimiento de cato Para amarte como a nadie Para amarte como a nadie Mi llanto sigue cayendo Es imposible evitarlo Es mi tristeza un infierno Infierno de amor y llanto Si eres lo azul de mi cielo Eres la risa y el canto Hoy eres tú mi destelo Ya no serás de mis manos Que soledad Tendrá mi pecho Que soledad Felicidad Sin ti nunca podrás ser Y si dijeras que me amas Cuando tanto te escapa Con mi vida hacia otra parte Mejor lejos Donde nadie Donde nadie Un dolor Pueda brindarte Nunca, nunca Donde solo el amor Vence tu piel Y llenarte de mis besos y caricias Siempre, siempre Junto a cada madrugada Regalarte tantos sueños Que llegué con las mañanas Para amarte como a nadie Yo he querido dulce miel Ellos te quieren ver sufrir Tal vez no saben que es querer Si tú en verdad me amas a mí Escapame junto a mi ser Pa' llenarte de mis besos y caricias Siempre, siempre Junto a cada madrugada Regalarte tantos sueños Que llegué con las mañanas Para amarte como a nadie Yo he querido dulce miel Pa' llenarte de mis besos y caricias Siempre, siempre Junto a cada madrugada Regalarte tantos sueños Que llegué con las mañanas Para amarte como a nadie Yo he querido dulce miel